Con este libro pretendemos reivindicar la figura de Victoria Ocampo, no sólo como eso, como musa de Stravinsky, de Ortega y Gasset, de Tagore, sino como una de las grandes escritoras autobiográficas del siglo XX. Entonces ella realmente se codeó con los grandes artistas e intelectuales del siglo XX, pero no como una grupi, sino como verdaderamente un motor cultural. Ella dice en un momento que el pudor es enemigo de la literatura y de la mujer, y yo creo que su literatura es sincera, abierta y verdadera. Más allá del cliché que quiere ver en ella una agitadora cultural y una musa, que es normalmente el tópico machista que se suele dar cuando una mujer es verdaderamente valiosa. Yo creo que a mí lo que me gusta de ella es la escritora de intimidades.